Sí, bueno, hoy estamos ya participando, como en los últimos años, con nuestro biostimulante Starfer, presentando en el cultivo de girasol el Starfer Calcioboro, que es un producto hecho para girasol. Y bueno, mostrándolo acá, este girasol es un sembrado, se sembró el 28 de noviembre, fin de noviembre, se aplicó en botón floral el biostimulante y bueno, vamos a ver a cosecha cómo son las respuestas. El año pasado fue el primer año del producto y la verdad que tuvimos respuestas casi de 500 kilos, así que es un producto que nos está trayendo muy buenos resultados. El Starfer es un biostimulante orgánico a base de extractos vegetales, que lo enriquecimos con macro, micronutrientes, ácidos húmicos, ácidos fúricos y aminoácidos. Lo aplicamos en todos los cultivos, tenemos un producto para cada cultivo, el maíz tenemos Starfer Zinc, Starfer Cobre para trigo cebada, Estrés Stop, que sería nuestro antiestresante. Y bueno, para distintas situaciones del cultivo, para aumentar rendimiento o para situaciones como sacar a los cultivos de algún tipo de estrés, ya sea fito de herbicidas, fito de herbicidas cardioverdes, residuales, lo podemos aplicar, o heladas, o granizo, cualquier tipo de estrés. Y este año con el estrés también de la sequía, fue interesante. Y este año con el estrés de la sequía también, ahí metiéndolo en lotes que estaban estresados, cuesta, pero bueno, es una tecnología que está ingresando de a poco, lo estamos trabajando muy bien y de a poco la tecnología se ve que está teniendo respuestas importantes, el costo es bajo, así que con pocos kilos de cereal o de soja o de girasol lo pagamos, se paga fácil el tratamiento, eso es muy importante.